hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de mos de chocolate con una base de galletas y una cobertura de chocolate negro es una auténtica delicia si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos rompimos 250 gramos de galletas maría y la metemos la picadora las cerramos y los trituramos una vez las tenemos los ponemos en un bol le añadimos 120 gramos de mantequilla fundida en microondas un minuto más o menos y lo mezclamos lo reservamos forrados el molde que es de 23 centímetros con film transparente para la hora de desmontarlo no tendremos ningún problema lo ajustamos bien perfecto vertimos las galletas y con una cuchara la presionamos por los bordes por el medio intentar no dejar ningún hueco mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva lo llevamos al frigorífico y seguimos con la receta a continuación ponemos 300 mililitros de nata para montar en un bol y la batimos no hace falta montarla del todo ahora están marcadas las varillas ya es suficiente y le añadimos 200 gramos de chocolate fundido podéis utilizar con leche o el negro lo mezclamos que pinta está cogiendo perfecto lo vertemos sobre la base y los tendremos cobremos los bordes también lo llevamos al frigorífico y vamos a hacer la cobertura en un bol a fuego bajo ponemos 120 mililitros de nata para montar añadimos 80 gramos de chocolate negro 20 gramos de mantequilla y mezclamos todo poco a poco se va fundiendo cogiendo un color muy bonito mira apagamos el fuego y lo vertemos sobre la tarta nos tendremos bien nos tendremos bien nos tendremos bien nos tendremos bien y ahora tenemos lista y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico la ponemos sobre un plato damos el film transparente y así de bonita queda mira que borde perfecto y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira, 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 mira es una auténtica delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao